Para los amantes del cuido y protección del medio ambiente, existe un espacio donde encuentra artículos elaborados de manera natural. En la siguiente nota le contamos de qué se trata. Comprometidos con el medio ambiente y la salud, con productos orgánicos, naturales y ecológicos, así nació Alma Verde Ecomercado, una comunidad de más de 100 emprendedores salvadoreños que se instalan dos veces al mes en el Parque Bicentenario. En el grupo, en la comunidad, porque no somos solo un mercado, somos una comunidad de almas verdes que amamos el planeta, amamos la vida, queremos vivir una vida saludable, cuidando el ecosistema. Y si usted ama el planeta, ama la vida y ama los animales, puede tener una vida feliz. Y tratamos de hacer, hoy este año, nuestro propósito es andar un poco más errante en diferentes lugares para acercarle nuestros productos a los consumidores y que nos conozcan. Gerardo Campos es uno de los nuevos integrantes y asegura que este medio le permite dar a conocer su emprendimiento y expandirse. La verdad es que es una gran oportunidad para promover nuestros productos y es un ecomercado que nos permite brindar nuestro producto, que es totalmente artesanal, ¿verdad? Entonces, el clima y todo el alrededor del entorno nos permite poder ofrecer nuestros productos. Mi emprendimiento es de sorbete artesanal. Somos un emprendimiento que nace en el 2020, en el periodo de pandemia, y nos especializamos en hacer sorbete gourmet, totalmente artesanal, como chisque de arándano, yogur de mantequilla de maní, yogur con ciruela, y también tenemos unos que llevan con un poco de piquete, ¿verdad? Es un espacio que disfrutan las familias salvadoreñas al aire libre. Pues aquí andamos disfrutando, celebrando el cumpleaños de mi nietecito y haciendo ejercicio, paseando a los perritos y aprovechar de ver el mercadito. Pues la verdad que hoy en día creo que es lo mejor para todos los que consumimos los diferentes productos, el emprendedurismo, es como que está despuntando y sobre todo que hay como más accesibilidad, a veces en precios también. Encuentra de todo tipo de productos, como gastronomía, cosmética, lácteos, accesorios, postres, entre otros. Con imágenes de Melvin Cruz, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.